Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Con tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Oh, que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Y yo, solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza de amarte como me has enseñado Solo tú, con tu ternura y tu luz Con tu ternura y tu luz Y yo, solo escuchando tu voz Y yo, solo escuchando tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mi madre, te adoraste Eres un hombre, por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Y ese no puedo ser yo Oh, 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 oh Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hayo por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Un cero que me aconseja A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tantas estrellas Ninguno lo supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? ¿Qué pregunta valedor? Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tantas estrellas Ninguno lo supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Agarre las dos pa' pronto Agarre las dos pa' pronto Sé, que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Con tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Oh, 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 oh Que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Solo escuchando tu voz Que regresa mi cuerpo La fuerza de amarte como me has enseñado Solo tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón ¡Suscríbete! 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 Él escondieron sus padres No quiere que ella me quiera La busca La busco todas las tardes Pero es inútil Mi espera Él escondieron Sus padres ¿Por qué quiere que me olvide? No han de saber que el cariño Más crece si se prohíbe ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado En esta vida, Señor No hay suerte No hay suerte Para el hombre honrado Él escondieron Con sus padres Ellos nublaron Mi cielo Yo sin la luz De sus ojos No tengo paz Ni consuelo Que daño le hace Mi amor Amor bien intencionado En esta vida, Señor No hay suerte No hay suerte Para el hombre honrado Yo, mi bien no puedo ser Después de tres Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomar de un trago A la botella A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Yo, mi bien no puedo ser Después de tres Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomar de un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Ya no me contesta Creo ya se aburrió De mí Yo no me lo esperaba Que de pronto así cambiara Esa no la vi venir Borro hasta mis fotos Ya no estoy en su perfil Y yo que la quiero Sin ella me muero Pero es evidente Que creo que la pierdo Y no quiero aceptar Que ha cambiado Que no le interese Jugar con mis manos Las que acariciar Su cara, su pelo Y hoy que la pierdo Siento que me muero No me voy a quedar Con los brazos cruzados Maldito destino Y no sales ganando Prefiero pensar Que solo es un mal sueño Y ya que despierte La tendré de nuevo Ya no me contesta Creo ya se aburrió De mí Yo no me lo esperaba Que de pronto así cambiara Esa no la vi venir Borro hasta mis fotos Ya no estoy en su perfil Y yo que la quiero Sin ella me muero Pero es evidente Que creo que la pierdo Y no quiero aceptar Que ha cambiado Que no le interese Jugar con mis manos Las que acariciar Su cara, su pelo Y hoy que la pierdo Siento que me muero No me voy a quedar Con los brazos cruzados Maldito destino Y no sales ganando Prefiero pensar Que solo es un mal sueño Y ya que despierte La tendré de nuevo Música Música